Hola amigos, gracias por estar en un nuevo video de este canal Hoy quiero mostrarles dos serpientes que ya teníamos Ya tienen como 3 semanas que las compramos más o menos Ya mudaron las dos, ya llevan conmigo dos comidas Y ya mudaron, la verdad es que están comiendo muy bien Miren, la primera que les voy a enseñar Este es un macho Son dos reptics Son las serpientes más largas del mundo Este es un macho Es un Phantom Motley Platy Y la verdad que está bien bonito Vean nada más que colores tiene Y justo acaba de mudar ayer Este es el primero Miren nada más Son calidad Reptile Woman Las adquirí con Max Este es el macho Y bueno, la verdad es que yo soy muy fan de las serpientes que llegan a crecer grandes dimensiones Entonces por eso es que me animé a comprar estas reticuladas Pero vean nada más Es lo que me encanta de las reticuladas Sus ojos Hola amigos, pues aquí les puedo enseñar la segunda reticulada Esta es una hambrita Esta es una Platy Una Platinum Y bueno, también acaba de mudar Son muy buenas comedoras Entonces no tengo ningún problema con eso Y bueno, yo le estoy dando Este Rata La compro con El tío Pinky La verdad es que ellos también manejan Una excelente calidad en cuanto a Alimento vivo Y miren que les parece A esta hambrita Si la queremos llegar a crecer De una dimensión muy grande Porque Queremos llegar a reproducirla Para eso falta mucho La verdad es que Yo hablando con Con personas que se dedican a A reproducir reticulados Me han dicho Que recomiendan ellos Este A las hembras Como a los Cuatro o cinco años Entonces la verdad es que Falta mucho Pero la verdad es que Yo no tengo prisa A mi me gusta comprar Los animales así Pequeños Porque bueno Para mi eso es lo bonito Tenerlos desde pequeños Crecerlos Y después Llegar a reproducirlos Entonces Ese es mi Mi meta Con Con estas pequeñas Bueno la verdad es que Estoy muy feliz Igual Mucha gente No No se anima Con estos animales Por lo mismo De que llegan a crecer Muy Grandes dimensiones Entonces Pues Podrían animarse Por un machito Ya que ellos Llegan a crecer Menos que las hembras También hay Bueno Con Reptive woman Tienen Crías Con porcentaje CD Que es super dwarf Que son serpientes Enanas Y bueno Entonces llegan a crecer Mucho menos Que una Que una normal Más aparte Bueno Con ellas puedes Como podría decirlo Manejar un poco Su Su crecimiento Con la dieta De manutención Bueno Si eso Los hablaré En otro video Pero Miren nada más Que bonita Está esta hembra Y bueno amigos Pues Esto es todo Por el video De hoy Quiero enseñarle A mis dos Nuevas serpientes Reticuladas Y tengo Otras sorpresas Para subir En el canal Me llegaron Más iguanitas Una que me llegó Un poco maltratada Y les voy a ir enseñando Cómo es que se va Alivianando Cómo es que Con un buen Veterinario Y unos buenos cuidados Y parámetros Se puede recuperar Y bueno También que Les adelanto Un poquito Ya compré Otro Un machito De Pitón Burmés Para tenerla La pareja Igual Tenerla En proyecto Y bueno amigos Esto es todo Por el video De hoy Si te gustó Por favor Suscríbete Ayúdame con un like Y bueno Déjame saber En los comentarios Qué te gustaría Acabar yo En un futuro video Y bueno Pues esto es todo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!